esta familia de próspero va a navegar en este momento estamos aquí en la marina en el barco aquí está el piquete de la barcomanía domingo 7 en punto de la mañana estamos desde las 5 en trámite y cosas pero los domingos hay colitas aquí en black point y ya estamos en el agua amaneciendo en el agua señores miren que cosa más bonita es amanecer en miami en el agua no se pierda esto si visita la ciudad 7 de la mañana amaneciendo en miami listo para ver la boca chica miren qué paisaje tan bonito no se lo pierdan ahora estamos llegando en el agua a bocachita uno de los destinos de baile aquí la gente viene desde el viernes y acampa ahora que es hay que lindo jugar aquí hay mucho espacio varias verdes playas pero sobre todo la gente viene a acampar a pasarla bien porque es un relax un paraíso un paraíso terrenal mira como hay casitas de campaña la gente viene con los perros con todos a jugar aquí y tiene infraestructura tiene baño hecha a ver pero esta niña es un talento a ver hecha mira buenísimo a ver bichy qué rico pero cómo está la transparencia de sanero los pies de vio le dos rentas aquí está mire ahí está pescando el capi con los niños de él super entusiasmado que probar uno mismo los servicios para poder recomendarlo entonces usted recomienda señorita totalmente y ya tenemos el barbiquio armado ahí arriba del barco para tirar un churrasquito mire el agua está donde un paraíso un paraíso bajo las estrellas hecha la niña mía vamos a cantar la ranita bueno salimos un poquito improvisado y se nos quedó la sal y la pimienta entonces para salar al churrasco tuvimos que mojar los aguas a la solución definitiva mire que maravilla que pinta va cogiendo y ¡Suscríbete! Ya tú sabes, 786-510-1299 Un paraíso a tu disposición Mira cómo está el mar esto, Dios mío Ni una ola, ni un nada Maravilla de Florida Literalmente Eso es un dicho que había en Cuba Maravillas de Florida Bueno, maravillas de Florida Ahí los esperamos